Mi opinión sobre las becas CRE es que generalmente es muy bueno porque hay personas o estudiantes en sí que no tienen los recursos necesarios para darse la universidad y que CRE de las becas es algo muy impresionante y pues que lo sigan haciendo, que nos ayudan a muchos estudiantes la verdad. Nos está ayudando a abrir muchas puertas de la universidad, algunos tienen que estudiar diferentes carreras, bueno les doy gracias a la TRE por darnos esta oportunidad. Y es muy beneficioso porque de todas maneras es una beca completa, nos ahorra a los papás el dinero que muchas veces nos cuesta obtener para estas carreras que nuestros hijos quieren con la ayuda de CRE y estoy muy agradecida con ellos. Creo que es un acto bastante grande, extenso e importante, que creo que toda la juventud, todas las personas, todos nuestros hijos, nietos necesitan de una forma de obligatoriedad, de que tienen que tener una formación profesional y ahora se les está presentando esta con ese convenio de CRE UDABOL. Esto es lo que hace la cooperativa, no solamente distribuir energía eléctrica en el departamento, la educación es un arma fundamental para el desarrollo de toda región y realmente eso es lo que a nosotros nos llena de compromiso por seguir trabajando por estas becas, por seguir trabajando en la capacitación de los alumnos para transformar vidas y para crear oportunidades. ¡Gracias!